Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo Pídeme algo más Venga, pídeme algo más Venga, pídeme algo más